No, por aquí a lo bien y a lo que yo te tuve, para y cuando te tuve, para y cuando te tuve. Hoy jugaba a tu nacer por su poder, que trataste con un viejo que es muy rico, y rey, 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 noche tras noche, para y cuando te tuve. Compuesto por 1.500 voces de niños y niñas de 48 escuelas públicas capitalinas, el Magno Coro de Ciudad de México debutó en el Zócalo Capitalino con el concierto Cantos desde el centro de la tierra, dirigidos por José Manuel Parra, los estudiantes interpretaron un popurrí mexicano, canciones de los ídolos Juan Gabriel y José José, además de salsas y cumbias. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum Pardo, quien estuvo presente en este estreno del coro que cantará domingo 22 y lunes 23 de diciembre 2019 para deleite de todos los presentes en el Zócalo, manifestó a través de su cuenta de Twitter su emoción por escuchar a nuestros niños y niñas cantar en el corazón de nuestra capital del país. En la misma red social, la jefa de gobierno dijo sobre el coro infantil en el Zócalo. Los eventos culturales no son solo para músicos famosos. Aquí en Ciudad de México, niños, niñas y jóvenes de escuelas públicas se apropian del Zócalo con los Magno Coros cantando desde el centro de la tierra. Aquí, entonando, a Juan Gabriel, Gabriel.